El guatero, el secador o la estufa. Con todo eso nos podemos calefaccionar en este invierno que hace tanto frío. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Vamos a ver eso hoy en Todo Tiene Su Ciencia. ¡Vamos! El guatero o el calentador de manos transfieren su calor por conducción, contacto directo y transfieren el calor ya que están a una mayor temperatura. Otra forma de transferencia de calor es por convección, es decir, el movimiento de fluidos como los líquidos o como el aire. Por ejemplo, los termoventiladores, aires acondicionados calientan el aire y este movimiento comienza a calefaccionar los espacios. Hablemos de convección. En el museo contamos con varios módulos que tratan este tema y nos cuentan que el aire caliente tiende a subir. Es por eso que nos sirve para calefaccionar. Para comprender un poco más sobre la convección vamos a hacer una demostración. Tengo un vaso con agua fría y otro vaso con agua caliente tibia. Vamos a mezclarlas y veamos qué es lo que sucede. Retiramos un poco de papel y ya vemos que el color rojo, que es el agua caliente, comienza a subir. Si las mezclo, vean lo que ocurre. El agua caliente tiende a quedar por encima. Lo mismo pasa con el aire caliente. Sube y eso facilita la calefacción por convección. Y finalmente existe la transferencia de calor por radiación. Y en este caso encontramos a las estufas infrarrojas, que pueden ser a gas o pueden ser eléctricas. Estas temperan todo el espacio e incluso otros objetos. Como viste, existen muchas formas de calefaccionar. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo más eficiente? Si lo sabes, déjanos tu comentario. Y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Chau.